y este en máscara será bueno también tranquilo, 33 de Laura Mercier, ala, ni más ni menos mini deluxe, poder, libre, eficiencia, termina o sea, lo que vienen a ser polvos translúcidos de Laura Mercier son, ¿cuántos mililitros? a ver, mira como nada viene con la esponjita para echárselas tira el bote y son 9,3 gramos está guay con los mortificantes y luego ya vamos al último producto que es el 24 no pesa mucho y a ver lo que viene porque ya viendo esto, el 23 el 23 y en la máscara y todo, clinic, clinic vale, todo y aquí en el 24 viene de Bec de Bec, al Bec a primer aunque os parezca que hago el bobo porque hago como que no sé lo que viene si lo he visto algún día para preparar el vídeo para apuntar lo que vale cada producto pero se me olvida se me olvida puedo acordarme igual pero no me acuerdo del número donde viene y mucho menos de todos los productos no me acuerdo ya en qué calendario venían incluso me sorprende el decir ah, es verdad bueno, de Beca y esto es un primer un primer con filtro de luz esa para la luz viene cerrado sella no huele nada 15 mililitros y tiene un precio de 17,99 y eso os cuento muy contenta con el calendario he de deciros que me gustaría mucho que os suscribierais que me animaría mogollón a seguir haciendo vídeos porque me gusta esta tintería me entretengo y bueno, hago cosas y así y quiero ir enseñando os vídeos de de vivir en Alemania he grabado unos vídeos en el Aldi para que veáis como son los Aldis aquí porque hay cosas muy diferentes allí a España y otro en la droguería de M para que veáis también y eso me gustaría que os suscribierais que le dierais like que comentarais mogollón de cosas para ver si os interesa para sentirme como más arropada ¿vale? pues muchas gracias y eso y espero que os guste os voy a dejar abajo un enlace para la compra que no me llevo nada pero bueno para que sepáis y creo que merece mucho la pena no sé creo que no hay cupón de descuento ni siquiera cuando te suscribes por primera vez te dan en ASOS te hacen un 10% en la primera compra pero en esta creo que no en el calendario de adviento creo que no también tienen un calendario de adviento que es el mismo formato de caja y así para hombre pero ese no lo he cogido porque para mi pareja no tiene barba y los productos que lleva llevaba dos o tres para barba y entonces claro es absurdo encima es solo de 12 cajas en vez de 24 es de 12 entonces si dos o tres productos no les sirven el ahorro que hago al final no me sale a cuenta y eso y muchas gracias por ver el vídeo y espero que os guste un beso a todos y a todas agur no me sale a nadie así